Primero dos años por la pandemia y los dos últimos por limitaciones de recursos, los atletas pineriles en todos los deportes no han podido mostrar sus habilidades y condiciones, incluso pasando la categoría escolar sin conocer la fibra de sus atletas a la hora de competir. En Cienfuegos, ante estos imponderables, algunos deportes buscan alternativas como el patinaje de carrera, con la participación de algunos de sus atletas pineriles en los eventos escolares. Tal es el caso de Angelina y García Gil, mostrando sus condiciones. García Gil, junto a otros de su nivel, entrenan de conjunto a los de la categoría escolar, por supuesto, con las cargas de trabajo para su edad. De las expectativas de los patinadores de Cienfuegos rumbo a los Juegos Pineriles de 2024, comentan atletas y entrenadores. Competí en los Juegos Escolares siendo categoría pineril. Hemos ido a octavo lugar, noveno, fue noveno lugar. Mucho entrenamiento, demasiada calor, la pista está en pésimas condiciones. Ha habido demasiadas caídas, pero nos tenemos que seguir preparando. ¿Cuáles son tus propósitos de año? Entrenar y prepararme para las próximas competencias que tengo para ganar los primeros lugares. La pineril se está preparando, hay buena preparación con esos muchachitos, ya ves que están, estamos encaminando una buena preparación para ellos, después de tantos años sin competir, después de unos años sin competir, para ver si mantenemos el mismo lugar o mejorar el mismo lugar de los Juegos Paseos, los últimos Juegos realizados de los pineril. De tal manera, trabaja el patinaje de carrera en Cienfuegos, que históricamente ha sido el rival de mayor consideración de los de la capital del país, con una de estas disciplinas en la isla. Pese a los imponderables de la falta de competencias de la categoría pineril y el mal estado de la pista de patinaje de la provincia, atletas y entrenadores no cesan en su preparación con la vista puesta en los Juegos Nacionales Pineriles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.